Ahora Miguel Ángel Álvarez, maquillador oficial de Max Factor, nos va a explicar cómo utilizar el corrector Master Touch All Day Concealer. Voy a enseñarte cómo funciona nuestro último corrector Master Touch All Day Concealer. Voy a emplearlo como corrector para aclarar un poquito las ojeras y también como iluminador para todo el rostro. Vamos a empezar a dar luz en toda esta zona y a corregir y subir y cambiarla un poquito la forma del ojo. Veis, aquí está en diagonal un poquito hacia arriba, una línea ascendente hacia la ceja, lo que nos va a hacer es que el ojo suba para arriba. Vamos a seguir dando toques de luz, damos luz en nariz, un poquito en mentón y también podemos dar luz debajo justo el arco de la ceja. Lo puedes hacer con los dedos o con una brochita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!